Muy bien, estamos con José Bertuzzi, jugador de primera división del fútbol de Unión de San Guillermo, autor del único tanto del partido también, que le dio la victoria en este debut, en esta Liga 2021 a Unión de San Guillermo. Bueno, José, contanos un poco las sensaciones del partido, también una liga que acabas de conocer, un partido que ya de por sí en la previa y en el historial tiene quizás muchísimo roce y creo que se sintió. Pero, ¿te tocó irte expulsado también? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso, contanos un poco cómo está el partido. Primero, felicitaciones por el gol, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, sí, es una liga muy dura, sabíamos que si veníamos acá teníamos que jugar al roce. Es una liga nueva para mí, porque nunca había jugado, pero bueno, nos vamos un poco contentos y un poco no, ¿viste? Por la expulsión. Pero bueno, a seguir trabajando y ojalá todos los resultados sean así, ¿no? Bueno, con una mano en el corazón, ¿era para roja o dola amarilla, mejor dicho, o pensás que no? Y no, si me preguntás a mí, no, porque me pega él a mí. Pero bueno, son decisiones que se tomó en el momento y me expulsó, pero no era para roja para mí. Para contarle a la gente y para que te conozca un poquito más, ¿cómo te definís como jugador? Y un 9 de pivot y bueno, y siempre al tanto del gol, ¿viste? Estar ahí en el momento justo y bueno, si se da, mucho mejor, ¿no? ¿Qué te pide el Pulpo González? Y que me pare entre los dos centrales y que haga movimientos hacia afuera, muchas diagonales. Y bueno, como te dije antes, ¿viste? Siempre estar al tanto ahí para meterla adentro. De cara al debut en condición de local, de Unión de San Guillermo, va a ser el próximo fin de semana ante Atlético Ceres. ¿Qué imaginás? ¿Imaginas la expectativa de, bueno, ver a la gente de Unión de San Guillermo también con mayor presencia en la cancha? ¿Qué imaginás del próximo domingo? Sí, me imaginaba otra cosa, ¿no? Estar adentro de la cancha, pero bueno, por la expulsión, el próximo fin de semana no voy a poder estar, pero bueno, siempre apoyando al grupo de afuera, ¿no? Y que sea el mejor resultado posible. José, muchísimas gracias, saludos para alguien. Sí, muchas gracias a vos también y saludos para toda la familia y amigos que siempre están presentes apoyándome. Gracias, ¿eh? Dale. Dale. Dale.